Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Romero Luis y hoy me he currado un arreglo del canon del tío Pachebel, ya verás. Bueno, decirte que en este vídeo voy a tocar este arreglo. He hecho un arreglo muy especial y es un arreglo por niveles. He decidido hacer el canon de Pachebel con sus variaciones, pero ordenándolas por niveles, es decir, dificultándome de forma innecesaria, sí. Entonces vas a ver ahora los siete niveles. He decidido no hacer el nivel de solo los bajos porque es un aburrimiento, lo hace todo el mundo eso. Y muy importante, si quieres que haga un tutorial de esta pieza, ahora que estamos en Navidad, después de un momento, ¿tú qué opinas? Pues simplemente deciros a todos que llenéis este vídeo de comentarios. Da igual lo que digáis. Felicitar la Navidad, un emoji, como lo que sea. Y que le deis el like o compartáis, ¿vale? Que eso, no sabéis, todo lo que ayuda a este canal a que siga creciendo, a que siga haciendo arreglos como este, que este me ha costado, ¿eh? Y compartiendo música. Si quieres tutorial, ya sabes. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video